Mi amiga es así, desde que la conozco, ella me hace feliz, me lo dicen tus besos cuando me diste mi amor. Si supieras que me encanta tenerte junto a mí, y me abrazas con ternura a su pecho. Mi amiga es así, sé que somos amigos, yo la quiero cuidar y tenerla por siempre a mi lado. Con tus besos cualquier día es perfecto, y confieso que por mí yo te bajo el cielo y vuelvo contigo. Vamos volando y riendo, y me protejo en tus alas, yo te escribí una canción. ¡Ven que te la canto! ¡Eres dueña de mi corazón! ¡Dime si la escuchas! ¡Eres dueña de mi corazón! ¡Quinto C!